hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta acompáñenos hoy les tengo unas tostadas botaneras de guacamole uy qué rico auténtico guacamole mexicano a ver que es la estrella de hoy día que delicia a ver Mari que vamos a usar aguacate aquí tenemos jitomate cebolla cilantro limón nuestra sal para poner el gusto de nuestras tostadas botaneras recién fritas recién hechas aquí de casa y aquí tenemos para acompañarlo una salsita al que le gusta el picante al gusto vamos a iniciar con nuestros aguacates que vamos a partir y ir colocando aquí en nuestro molcajete y irle sacando la pulpa de la pulpa para botanear para botanear se ponele aquí sal y vamos a empezar a desbaratar nuestro aguacate aquí solamente el aguacate solo el aguacate que ya ya lo tenemos aquí vamos a ponerle aquí también alza el gusto un poco de tomate cebolla poquita cebolla y vamos a ponerle un poco de cubo de limón y ya huele riquísimo el aguacate mezclamos todo uy que rico para ponerle nuestras tostadas botaneras que delicia y aquí tenemos nuestra salsa para ponerle al gusto ya ya al que le gusta el picante le ponemos salsita salsita y ya están listas para comerse bueno amigos esto ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima receta yo soy Mari y yo soy Cristi hasta la próxima